Saludos entrenadores Pokémon, bueno en este momento voy a traerles el Pokémon Garchomp EX Box o Garchomp EX Box, bueno este pack incluye 4 Boosters de Pokémon, ya sea 2 XY, 3 XY y un Plasma Freeze creo, un Plasma Blast, no sé, y te viene tu carta de Garchomp EX y una cartota de Garchomp EX, así que bueno sin más preámbulos vamos a abrirlo para ver que nos toca. Agradecimientos especiales al Mister Comico, ya saben, lo pueden buscar en el centro comercial Boulevard, segundo nivel, están E1 de la ciudad de Trujillo, muchas gracias Mister Comico por traerme estos productos, así que bueno, aquí está la carta Garchomp EX necesitas energías lucha y energía agua para su segundo ataque, ya los 4 Boosters, como dije antes 3 XY y un Plasma Freeze, a la final la carta era Plasma Freeze y la carta gigante gigante de este Garchomp EX, linda para decoración, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que nos toca en estos de Pokémon X y Y que voy a abrir primero. Primer sobre, código, 1, 2, 3, listo. Tenemos a, a ver, Focus, listo. Fairy Garden, Willipid, Joanna, Pikachu, Energía Siniestra, Whittle, Zorua, Veniped, Crocorrock y Stoutland, como voy. Y que bueno, Chabón es una carta muy buena. Vamos con el otro sobre de X y Y. Vamos a ver, código. Tenemos a, Quiladín, Super Poción, Profesor Zicamor, Dodu, Bunelvi, Punkabu, Vidov, Vidov, Skido, Sabelai como la Reverse y Raidon como la Nofoil. Seguimos con el de Plasma Freeze. Aquí está el código. Tenemos una energía Plasma. A ver, a, Noctowl, Kakuna, Nidoran, Dratini, Starly, Eevee, Hudhud, Maki como la Reverse y Mok como este, la Nofoil. Y el último de X y Y. Tenemos a Corsola, Digersby, Ledian, Fennekin, Bolton, Chespin, Telo, Spritzy, Vidril y, oh sí, Delfox. Delfox como la foil. Así que bueno, este, sí, necesitaba Delfox porque ya tenía a Bryxen y a Fennekin. También me tocaron cartas buenas como lo que es el Profesor. No, el Profesor Zicamor. La Super Poción. No, y Shauna. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.